A las 9 de la mañana del pasado miércoles 26 de septiembre, se abrieron las mesas de votación en la sede principal y extensiones de la Universidad Especializada de las Américas para dar inicio al proceso de elección de la figura de rector que dirigirá la institución en el periodo 2019-2023. Desde tempranas horas, docentes, estudiantes y administrativos se dieron cita en las mesas asignadas para ejercer su derecho. El proceso se desarrolló sin contratiempos y bajo la supervisión del Tribunal Electoral y los directivos del Centro Electoral Universitario de la UDELAS. Ambos candidatos se han comportado muy correctos, muy elegantes unos con otros. De todas maneras estamos apoyados por la Policía Nacional, por los delegados electorales, que son los que van a ayudarnos a controlar el tema de posibles conflictos. Creo que todos son respetuosos y todos tienen las garantías de poder participar y ver cómo se están dando los votos y hay una transparencia que yo creo que está asegurada. Es un momento propicio, cada etapa que ocurre en la vida de las personas o de las instituciones son momentos para poder reflexionar, para poder autoevaluarse, para poder proyectar, para poder trabajar en función de los desafíos, establecer metas a corto, mediano y largo plazo y hacer que la universidad avance. Sobre todo, es un periodo importante porque termina un quinquenio, pero un quinquenio que no es cualquier quinquenio, que nos va a colocar y nos va a ubicar y nos va a situar mucho más en la época que el mundo entero vive. A las 9 de la noche se cerraron las mesas a nivel nacional para dar inicio a la revisión de actas y posteriormente al conteo de votos que se pudo seguir en línea a través de la página web de la UDELAS. Al finalizar el conteo de la última urna, cerca de las 6 de la mañana del jueves 27 de septiembre, se dio a conocer que el doctor Juan Bosco Bernal fue reelecto como rector de la UDELAS para el próximo quinquenio con un amplio margen de diferencia al obtener un 76% de los votos emitidos, logrando el apoyo de todos los estamentos universitarios, quienes respaldaron la gestión actual del doctor Bernal. La doctora Ámbara Rejona de García obtuvo un 24% de los votos emitidos. El doctor Bernal agradeció a la comunidad UDELISTA por la confianza depositada y los exhortó a trabajar unidos por el bienestar de la educación. Estoy conmovido realmente por el gran esfuerzo que juntos hemos realizado y ese sueño que hemos convertido en realidad en la noche de hoy. Ahora nos queda la gran tarea de responderle a la comunidad universitaria, porque esos votos que están ahí están reflejando de alguna manera un descontento en algún sector. Entonces tenemos que dialogar con ellos y ver dónde dónde están las dificultades, dónde están las insatisfacciones, de modo tal de que podamos dar respuesta a esas necesidades. Este 29 de septiembre se llevará a cabo las elecciones en los programas académicos de la UDELAS para culminar el proceso electoral y dar a conocer los resultados finales de las elecciones.